Hola, gracias Melanie. Y estamos con frío, más frío de costumbre. No estamos en Río Bamba, estamos en una pista de patinaje sobre hielo porque se ha sabido hacer. Y así que vamos a ir a hacer una clase de patinaje artístico sobre hielo. No sé si es una clase que nos enseñe, yo no sé si aguanto la clase. A ver, ¿cómo es? Pero, es nuestro segmento Noto de School. Hola, ¿cómo estás? Hola, dirigente, ¿cómo estás? Verónica Bermúdez. ¿Y tú eres la dueña del club? No, no, existe dueña, solo somos un grupo de papás unidos por nuestros hijos. Un grupo chévere. ¿Cómo tú eres papá? Papá y mamá, porque a veces el papá no viene, entonces toca papá y mamá. ¿Y qué está haciendo el infeliz? Dice que trabaja. ¡Eh! Eso es lo que pasa. El hombre nunca trabaja, nunca. Oye, ¿y entrenamientos todos los días? Realmente sí, o sea, nosotros entrenamos sábados y domingos con las niñas. ¿Solica hoy es un día especial? No, los niños tienen la responsabilidad de entrenar todos los días, deben cumplir cierta carga horaria, o sea, de mínimo ocho horas a doce horas, para poder prepararse para los campeonatos que nosotros asistimos. Pero este es un club. Es un club, sí. ¿Cómo se llama? Club Quinti. Pero esto es patinaje artístico. Artístico, ajá, patinaje artístico. ¿No es de velocidad ni nada? No, no, no. Mientras más sea mejor. Exactamente. Y así es del uniforme. Sí, ese es uno de nuestros patinadores. ¡Javi! ¡Gaño! Para que vean que esto es un poco mixto. Eso es tener personalidad. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué se necesita? Amor. Y ganas de patinar. Tienes con full amor. Ya, a ver, pero entonces regale patines. Vamos a pedir patines y acompáñenme por acá. Ya estamos puestos los patines. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero es que tienen que ingresar. Ya le voy a llamar a Carla para que les explique cómo tiene que... Que me haga upa, yo me voy a caer. No sé si hacer eso. Sí, pero esto no es así nomás. Mira, mira, otra vuelta yo invito. ¡Qué bestia! Te vas a chupar y ya. Nosotros con que nos paremos ahí dentro ya es buena. Ya, ya. Chuta, vamos ahí. ¿Pero cómo se llama la profe? Carla Morales. ¡Carlita! Hola, ¿usted es instructora? Hola, Carlita. Ufa. A ver, a ver. Deténgame. ¡Puedo caer, Carlita! ¡Puedo caer! Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye, o sea que... ¿Pueden o no pueden? Entonces, la clase de patinaje es vayan y hagan. No. Entonces, es avanzados, medios, malos, pésimos de nosotros. No. Principiantes, intermedios y avanzados. ¿Y quién es el avanzado? Tenemos, a ver, levanten la mano a los que son avanzados. ¡Ay, los avanzados! A ver, ¿qué fue? Demuestran algo. Buenas tardes, ¿cómo están? Haga un doble saúco. ¿Todos? ¡Tai, lai, 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 lai! ¡Tai, lai, 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 lai! Solo la señora me colabora. Gracias, señor. Ahora, dele usted, joven. O sea, primero está vestido de una forma que no es adecuada para el hielo. Sí. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué? Primero que estás con shorts. ¡Oh, no! Y eso es malo. O sea, solo porque tiene media de mis piernas. Y además, no se ha depilado. ¡Oh, no! Llegué al otro lado, es un logro. A ver, enséñame, nunca he patinado, no sé cómo hacerlo, ¿cómo es? ¿Les has visto a los pingüinos? Yo ya he estado con mis pingüinos, pero cuando estoy en el trono y no hay papel, me toca salir como pingüín. Bueno, exacto, así es como vas a tener que patinar, como que sales del baño y siempre... Oye, pero ¿cuántos años estás en esto? Yo ya 11 años, patinando. ¿Y cuándo ya te nació la urgencia de ponerte brillantín? O sea, digo, debe haber un proceso. Un tránsito siempre tiene que ser súper como que elegante, ya, entonces... Por lo mismo tránsito, elegante va a ser. ¿Qué es entre elegante y cómodo, dices? Exacto. ¿Has participado en campeonatos de dónde? Internacionales y nacionales. Internacionales en Estados Unidos, en Canadá y el último en Argentina. ¿Y en qué puesto has quedado? En Estados Unidos, te saqué dos de oro y uno de plata. En Canadá, una de plata. ¿Qué era? ¿No vas a meter? Ya, ¿por qué nosotros no vemos y por qué ESPN no pasa esto? ¿Y por qué no estás en las Olimpiadas? Bueno, porque Ecuador no tiene una selección, no tiene una federación, entonces... Pero por lo mismo van a ganar, ¿por qué no hacen? No, sí, el año anterior iniciamos ya con el sudamericano en Argentina, entonces, eso fue como que el primer paso para ya tener algo grande. Ahora, ya aprendí, ahora me toca a mí. ¡Oh, no! A ver, vengan, chicos, chicos, vengan. Pónganse en fila, vamos a hacer una carrera. Yo sé que ustedes no practican velocidad, sino estilo, ¿ya? De pared a pared, ¿no? De pared a pared, del fondo hasta allá, ¿no? El que sea el último patazo. ¿Ya? ¿Sin ayudas? ¿Sin ayudas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltale, suéltale! Ya, ya. Eso, dale, Melani, dale. Dale, Melani, ya vas a llegar. Ya vas a llegar, vamos. El último patazo, ¿no? ¡Vamos ahí! ¡Melani! 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 ¡Penúltimo! ¡Woohoo! ¡Oh! Llegó la hora del patazo. Todos en fila, niños. ¡Eso! ¿A quién entrenan todos los días? Realmente, casi todos los días. Entrenamos de sábado a martes, y de forma oficial como club, y el resto de días vienen los chicos a practicar por su cuenta. ¡Muchísimas gracias, Isabel! Les agradezco a ustedes. ¡Muchísimas gracias a ustedes! Y gracias por hacer ameno el tiempo de los chicos en el hielo también. Más o menos, no me aplaudieron ni estoy resentidísimo. Y esto es, no todo es fútbol. ¡No todo es fútbol! ¡No todo es fútbol! ¡Han ganado felices! ¡Han ganado felices!